El segundo orden en importancia de marsupiales australianos es Daciromorfia, un grupo de especies carnívoras, con dientes afilados y sobre todo terrestres, incluye por ejemplo a los Dunars, a los Qualls y a los demonios de Tasmania. Los demonios son los marsupiales carnívoros más grandes que existen hoy en día. Tienen aproximadamente un tercio del tamaño de un wombat. Por lo que su tamaño sea pequeño, pero sus poderosas mandíbulas lo compensan con creces. Los demonios de Tasmania tienen la mordida más poderosa en relación al tamaño de su cuerpo de cualquier mamífero carnívoro terrestre. Al estar tratados de tan poderosas mandíbulas y un comportamiento pendenciero, se les ha tirado de agresivos y feroces. Reputación, en gran medida, injusta. Los demonios rara vez matan a sus presas. En su lugar prefieren buscar entre la carroña. Antiguamente lo vivían por toda Australia, pero su suministro de alimento abonente se acabó hace 4.000 años con la introducción del dingo. Hoy en día los demonios solo se encuentran en el estado insular de Tasmania y construyen sus madrigueras en cuencos troncos de los árboles normalmente. En el continente, sus primos cercanos, los cuoles, los han reemplazado como el principal carnívoro marsupial. Existen 6 especies de cuoles o gatos marsupiales repartidos por toda Australia y Nueva Guinea. El más grande es el cual de cola manchada o cual tigre, que puede pesar hasta 5 kilos, lo mismo que un gato pequeño. Tus hábiles trepadores se pasan la mayor parte del tiempo trepados a las ramas de los árboles cuando uno está en busca de presas. Irónica, curiosamente, sorprendentemente, los miembros más pequeños de la familia de los marsupiales son marsupiales carnívoros de asuromorfos. Los dunars tienen en promedio el tamaño al de un ratón, pero su apetito es gigante. Cada noche, un solo dunar puede comer hasta todo su peso corporal en equivalente a enarañas, escarabajos y grillos. Hay 19 especies de dunars, repartidas principalmente por el centro desértico del continente australiano. Un primo insectívoro más grande vive en un lugar mucho más reducido. Los numbats viven únicamente en las tierras boscosas del suroeste de Australia. Gracias a su dieta rica en hormigas y termitas, se les coloca en una familia aparte. Además de su dieta especializada, se distinguen por ser uno de los pocos marsupiales principalmente diurnos, activos durante el día. Lo que significa que deben estar constantemente alerta ante la posible amenaza de algún depredador. Por suerte, el pelaje a rayas de su espalda les ofrece cierta protección. Su camuflaje les ayuda a mezclarse entre las sombras de los árboles y los arbustos durante el día, mientras se escapan en busca de hormigas y termitas. Gente, el tercer orden en importancia de marsupiales australianos se llama peramelemorfia. Estos animales disfrutan de una dieta omnívora. Este grupo incluye a los bandicoots y a los bilbys. Pequenos animales terrestres con largos hocicos que usan para escorbar en busca de comida. Los bilbys son parecidos en tamaño y aspecto a un conejo. Sus largas orejas sin pelo y su forma de moverse, dando pequeñas zancadas, los asemeja. Pero ahí acaba el parecido. Los bilbys son habitantes del desierto, donde escarban en busca de insectos y semillas. Su marsupio o bolsa está dirigido hacia atrás para que los bebés no se ensucien con la tierra que escarban. Sus primos más cercanos son los bandicoots. No tienen las largas orejas del bilby, pero se mueven de la misma manera, a brincos, usando sus fuertes patas traseras y su cola, al igual que sus primos lejanos, los macropódidos, como el canguro. Las 21 especies de bandicoots se encuentran en los bosques costeros por toda Australia y Nueva Guinea. Por mucho que se diferencien entre sí, se cree que todos los marsupiales vivos provienen de la misma cuna. América del Norte Se separaron de los mamíferos placentarios hace unos 125 millones de años y más tarde se dirigieron al sur, al supercontinente llamado Gondwana. Con menos competencia por el alimento allí, la familia floreció. Pero su viaje apenas había comenzado. Durante los siguientes 70 millones de años, algunos marsupiales abandonaron a América del Sur y cruzaron los bosques templados de la Antártida prehistórica hasta llegar a Australia. Allí los marsupiales se diversificaron en una variedad de especies. Algunos eran gigantes, conocidos como megafauna. El diprotodón Un marsupial prehistórico gigante de hasta 3 toneladas de peso. Tenía el tamaño parecido al de un hipopótamo. Este enorme marsupial era un primo antiguo del wombat. Científicos creen que era el único marsupial que emigraba en busca de alimento y agua cada año. A pesar de ser más pequeño en tamaño, el tilaco, leo carnifex o león marsupial era más temible. Con un tamaño parecido al de un tigre, este mamífero carnívoro marsupial tenía unos incisivos afilados y unos dientes puntiagudos en las mejillas. Lo que lo convertía naturalmente en un depredador formidable. Hace unos 4 millones de años evolucionó otro carnívoro. El tilacino o lobo de Tasmania. Del tamaño aproximado de un perro mediano. Hoy se considera extinto. Después de 150 años de asentamiento humano, se le fue exterminado en la naturaleza. Aunque el último ejemplar conocido murió en el cautiverio en 1936, todavía se producen algunos avistamientos de vez en cuando. Entre ellos, parecidos. Aunque diferentes, todos los marsupiales descienden de la misma reserva genética. Sus antepasados hicieron todo lo posible para intentar que su linaje continuara hasta la posteridad con esta extraña familia de criaturas. Gente. Los marsupiales se encuentran entre los animales más célebres del mundo. Una combinación de un aspecto adorable y un comportamiento de oso, de muñeco de peluche, los ha hecho que se ganen el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Se dice que los bebés de koala fueron la verdadera inspiración detrás de los primeros osos de peluche fabricados a principios del siglo XX. Los koalas, al igual que muchos otros marsupiales australianos, han aparecido en sellos postales y han sido protagonistas de algunas monedas. Los bilbis tuvieron su momento de gloria por fin hace 30 años. Cuando se promocionaron como una alternativa nueva al tradicional conejo de pascua. Los wombats tienen una ciudad entera que lleva su nombre. La segunda reputación del demonio de Tasmania los hace a hecho celebra alrededor del mundo de los grises su momento de importancia. Irónicamente, y a pesar de ser animales tan apreciados, muchos marsupiales tienen que luchar hoy por su supervivencia, naturalmente, por culpa directa de los seres humanos. Por desgracia, uno de cada cinco marsupiales hoy en día se encuentran en peligro de extinción. Las poblaciones del demonio de Tasmania se enfrentan a un problema en especial. Un tumor altamente contagioso, conocido como la enfermedad del tumor facial del demonio de Tasmania. Se contagia a través de la mordida. Y desde que se se diagnosticó por primera vez en 1996, más del 80% de la población del demonio de Tasmania ha sucumbido. Para evitar que este animal único se extinga, el gobierno australiano y los conservacionistas han hecho programas de reproducción para crear poblaciones libres de esta enfermedad. Con el tiempo y el número que conforme el número de ejemplares vaya aumentando a los primeros demonios de Tasmania sanos serán liberados en la naturaleza. Mientras tanto, los koalas se enfrentan a sus propios problemas de salud. Muchos sufren de una enfermedad llamada clamidia, una infección bacteriana que causa ceguera, debilidad y muerte. Pero este no es su mayor riesgo. El 80% del que hábitat del koala se lo ha destruido en las últimas dos décadas por culpa del desarrollo urbano y los desastres naturales. Se cree que queda menos de 100.000 koalas en todo el mundo. Salvar ahora uno de los animales más famosos de toda Australia se ha convertido en una prioridad. Las campañas de educación pública educan a la gente sobre la importancia de preservar los pocos hábitats que aún quedan y la expansión de estos mediante la plantación de árboles nativos. Por suerte, algunos marsupiales están floreciendo sin la ayuda de los seres humanos. el número de marsupiales en el sur de Australia se ha multiplicado por 90 en los últimos 20 años. Las plazas de cigüeyes americanas están aumentando en toda América. el futuro de los marsupiales pasa por la educación y la acción y por dedicarle esfuerzos de conservación no solo a las especies de marsupiales más icónicas sino también a algunas de las menos conocidas infamosas. Los marsupiales un grupo de mamíferos que se unen por su precario y difícil comienzo en la vida y su plazo número por la mayoría de las demás especies de la naturaleza han resistido contra viento y marea todo este tiempo ganándose sus lugares por derecho propio en el reino animal.